Leandro La perdiaron Se la llevó, la tiene Jamal Jamal, Jamal 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 Guáscar Guésar 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 Y un fiel seguidor de nuestro barrocespo José Manuel Charnella Vamos a pedir un aplauso para el alma ahí que me apoyan a las redes sociales Y el club santo de los barroces Bien la foto de la red ahora con todos los caminados La foto de aquí Le voy a meter al lado de este lado Al lado de este lado ahí Ahí todos los caminados, el puño Ahí Yo quiero hacer un reconocimiento de honor Ahora Un reconocimiento de honor Después de esa foto viene otro foco Un reconocimiento de honor Porque nosotros tenemos Una directiva que siempre ha estado en pleno aquí Y eso es llevar a la gana Vamos a llamar con nosotros Tío local Siempre Siempre Y eso hay que decir Ahí está la directiva del club Siempre completica apoyando su escuadra Y eso hay que decir Ahí está la directiva del club El Gracias Roja Mac Daniel Rafi El No 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 ¡Gracias!